Bueno, todavía en la última reunión, la semana pasada, tuvimos ante el Consejo tres solicitudes de pensiones por parte del área de recursos humanos del municipio, donde tres trabajadores del sindicato fueron considerados ya para la pensión, y bueno, pues a partir del siguiente año, en enero, pues estarán ya cobrando como parte de la dirección de pensiones. Así mismo, te informo que dimos el reporte donde ya muy cercano a los 12 millones de pesos el fideicomiso, pues es con lo que estamos prácticamente cerrando, y que bueno, pues con esa cifra iniciaríamos el siguiente año, primeramente Dios quien es así esté en el frente de la dirección. Sí, hay un número que bueno, pues eso lo está validando el área de recursos humanos, primeramente, que es donde se hace la solicitud, donde se verifican los documentos, antigüedades, edades, y posteriormente nos hacen llegar a nosotros esa información para poder someterlo ante el Consejo, y una vez demostrado que se cumple con los tiempos y los documentos para así hacer valer su derecho, bueno, pues ya serían considerados para la pensión. Gracias. Gracias. Gracias.